Engañando al pueblo sin generar ninguna alternativa propia, sino falsamente mentiendo al pueblo en base al crédito. Nos están endeudando por décadas a nuestra nación, a nuestro país. Y considero que el señor presidente Arce no tiene ninguna autoridad para hablar de una estructura orgánica que es el MAS IPCP, porque él siempre ha vivido de partido político en partido político. Es un pasapasa que en quechua nosotros diríamos en Cochabamba, así que él nunca luchó, nunca peleó por el instrumento político. Los que hemos bloqueado, los que hemos marchado, los que hemos estado en distintas luchas, tendríamos moral para hablar. Pero aquellas personas como el señor presidente del Estado, que coyunturalmente, gracias a la decisión del Evo, asume el mando del país, no tienen ninguna moral, ninguna autoridad para hablarnos del instrumento político. Siempre han sido oportunistas, aquellos que viven de gobierno en gobierno, de partido político en partido político, son oportunistas estratégicos que usan al pueblo, en este caso al movimiento, al socialismo, para beneficiarse. Así que yo considero que el señor presidente del Estado debe ubicarse, debe ubicarse en vez de generar cualquier discurso. ¿Van a aprobar los créditos en la Cámara? Bueno, seguramente va a haber reuniones, pero sin embargo nosotros vamos a cumplir con todo el procedimiento. No vamos a obedecer ningún chantaje, no vamos a obedecer ninguna prisión que nos pueda condicionar o chantajear. Vamos a actuar en base a nuestro reglamento, en base a las reuniones que haya en distintas bancadas, por supuesto bajo la dirección de la presidencia del Senado. Senador, hoy se ha visto el cambio de cinco ministros, pero estos cambios serán solo por congraciarse con el cabildo que se ha llevado a cabo en el alto, debido a que se tenía un compromiso pendiente? Bueno, yo lamento que el gobierno a estas alturas, recién cuando todo está en fracaso, cuando todo está quebrándose, cuando la credibilidad de este gobierno está por los suelos, cuando la crisis económica abunda en nuestro país, cuando dólares no existen en nuestro país, cuando empeore la falta de combustible en nuestro país, decida, yo diría, obedecer a algún sector prebendal, el llamado pacto de unidad en el cabildo, creo que es para congraciarse con ellos, pero para mí muy tardío. Pobres señores que están entrando como ministros, ¿qué van a hacer en un año y un poco más? Solo van a formar parte del fracaso que tiene este gobierno en gobernar nuestro país, así que considero que tiene poca importancia. Además, ministerios que el pacto no lo pedió, que el supuesto pacto no lo pidió, sino son ministerios, yo creo que es para disimular, para disimular y engañar al pueblo. Senadora, ¿quiénes deberían haber sido? ¿El gobierno? Como muchos decían, los que están arruinando al propio gobierno son otros ministerios, empezando del Ministerio de Justicia, creo que no gobierna a lucharse, gobierna el ministro de Justicia, Iván Lima, en base a magistrados autoprotrogados. Entonces, son esos ministerios, así como el Ministerio de Gobierno, obras públicas, y otros que son carteras, por supuesto, sin discriminar a los otros importantes, pero son ellos más que están haciendo equivocar, destruir, entrar en quiebra a nuestro país. ¿Por qué esta terquedad será del gobierno, de mantener a estos ministros que han sido principalmente observados? Bueno, yo diría, no sé si es terquedad o es proteger lo irregular que están haciendo, lo mal que están haciendo en el gobierno. No tantos hechos de denuncias de corrupción, injusticia, violación a la constitución. Increíblemente, la Asamblea, creo, por primera vez en nuestra historia del país, nos han coartado nuestro derecho a fiscalización. No podemos interpelar a un ministro. Imagínense, aquí ya no gobierna la constitución, gobierna autoprotrogados. Entonces, considero que, no creo que sean caprichos, sino están protegiendo a algunos ministros para proteger todo lo irregular que está ocurriendo en este gobierno. Están analizando nuevas medidas de presión como grupo, también seguir bloqueando. Bueno, el pueblo tiene sus demandas, ¿no? El pueblo tiene sus necesidades. El pueblo tiene sus carencias, más que nunca ahora. ¿Cómo un pueblo no va a estar enfurecido si no hay dólar en nuestro país? ¿Cómo un pueblo no va a estar enfurecido y movilizado si no hay combustible en nuestro país? ¿Cómo un pueblo no va a estar movilizado cuando el gobierno dice, quien tiene plata puede comprarse combustible? O sea, el que no tiene plata no va a comprarse combustible, libre oferta, no sé cómo lo llamaron.